¿Quién es algo que me hace suspirar? Tu cuerpo tan hermoso, tan escultural Esos labios que me vuelven loco, me vuelven loco Al mirar tus ojos Vené a las caderas sin parar Con esa figura tan angelical Y tu silueta que me provoca Que me derrite cuando me tocas Poco a poquito te me vas metiendo Mucha dentro del corazón Me tienes tan enamorado Como hechizado con tu movimiento Poco a poquito te me vas metiendo Mucha al fondo del corazón Me tienes tan ilusionado Como atrapado con tu movimiento Poco a poquito hay amor Poco a poquito hay corazón Poco a poquito hay amor Poco a poquito hay corazón Tú tienes algo que me hace suspirar Tu cuerpo tan hermoso, tan escultural Esos labios que me vuelven loco Me vuelven loco al mirar tus ojos Me maneja las caderas sin parar Con esa figura tan angelical Y tu silueta que me provoca Que me derrite cuando me derrite cuando me tocas Poco a poquito te me vas metiendo Como ya dentro del corazón Me tienes tan enamorado Como hechizado con tu movimiento Tú te me vas metiendo Muy al fondo del corazón Me tienes tan ilusionado Como atrapado con tu movimiento Poco a poquito hay amor Poco a poquito hay corazón Poco a poquito hay amor Poco a poquito hay corazón Poco a poquito hay amor